Historia de la filosofía, volumen 1, sección 68, parte segunda, filosofía patrística, capítulo 4, San Agustín. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 159. Caracteres de la investigación agustiniana. San Agustín ha sido llamado el Platón cristiano. Esta definición no es verdadera, tanto porque en su doctrina se encuentran vislumbres y motivos doctrinales del auténtico Platón o del neoplatonismo, cuanto porque renuevan el espíritu del cristianismo, aquella investigación que había sido la realidad fundamental de la especulación platónica. La fe está, según Agustín, al final de la investigación, no en sus comienzos. Ciertamente la fe es condición de la investigación, que no tendría, sin ella, ni dirección ni guía. Pero la investigación se dirige hacia su condición y trata de esclarecerla con la profundización constante de los problemas que suscita. Por esto, la investigación encuentra fundamento y guía en la fe y la fe haya su consolidación y enriquecimiento en la investigación. Por un lado, impulsando a esclarecer y profundizar su propia condición. La investigación se extiende y se robustece porque se aproxima a la verdad y se basa en ella. Por otro, la fe misma se alcanza y posee a través de la investigación en su realidad más rica y se consolida en el hombre triunfando de la duda. Nada hay tan contrario al espíritu de Agustín como la pura gnosis, un conocimiento puramente racional de lo divino, excepto tal vez la afirmación exasperada de la irracionalidad de la fe, tal como se encuentra en Tertuliano. Para Agustín, la investigación afecta a todo el hombre, y no solamente al entendimiento. La verdad a la que él tiende es también, según la frase evangélica, el camino y la vida. Buscarla significa buscar el verdadero camino y la verdadera vida. Por esto no solo la mente tiene necesidad de ella, sino el hombre entero, y debe satisfacer y dar reposo a todas las exigencias del hombre. Por otro lado, la investigación agustiniana se impone una rigurosa disciplina. No se abandona fácilmente a creer, no cierra los ojos ante los problemas y dificultades de la fe, no procura evitarlos y eludirlos, sino que los afronta y considera incesantemente, volviendo sobre las propias soluciones para profundizarlas y esclarecerlas. La racionalidad de la investigación no equivale para Agustín a su organización como sistema, sino más bien a su disciplina interior, al rigor del procedimiento que no se detiene frente al límite del misterio, sino que hace de este límite y del mismo misterio, punto de referencia y base. El entusiasmo religioso, el ímpetu místico, el ímpetu místico hacia la verdad, no obran en él como fuerzas contrarias a la investigación, sino que robustecen la misma investigación, le dan un valor y un calor vital. De aquí surge el enorme poder de su gestión que la personalidad de Agustín ha ejercido, no solamente sobre el pensamiento cristiano y medieval, sino también sobre el pensamiento moderno y contemporáneo. 160. El fin de la investigación. Dios y el alma. Al comienzo de los soliloquios, que es una de sus primeras obras, Agustín declara el fin de su investigación. Yo deseo conocer a Dios y el alma. Nada más, nada más absolutamente. Y tales han sido, en realidad, los términos hacia los cuales se dirige constantemente su especulación desde el principio hasta el fin. Pero Dios y el alma no requieren, para Agustín, dos investigaciones paralelas o quizá diversas. Dios, en efecto, está en el alma y se revela en la más recóndita intimidad del alma mismo. Buscar a Dios significa buscar el alma y buscar el alma significa replegarse sobre sí mismo, reconocerse en la propia naturaleza espiritual, confesarse. La actitud de la confesión, que ha dado origen a la más famosa de las obras agustinianas, es, en realidad, desde el principio, la posición fundamental de San Agustín, que él constantemente mantiene y observa en toda su actividad de filósofo y hombre de acción. Esta actitud no consiste en describir para sí mismo o para otros las alternativas de la propia vida interna o externa, sino en esclarecer todos los problemas que constituyen el núcleo de la propia personalidad. Las mismas confesiones no son una obra autobiográfica. La autobiografía es un elemento de las mismas, que proporciona los puntos de referencia de los problemas de la vida de San Agustín, pero no es su carácter fundamental y dominante. Y tanto es así, que en un cierto punto, en el libro 10, cesa toda referencia autobiográfica y San Agustín pasa a tratar, en los otros tres libros, problemas de especulación puramente teológica. El esfuerzo de San Agustín en esta obra está dirigido a proyectar luz sobre los problemas que constituyen su misma existencia. Cuando aclara la naturaleza de la inquietud que ha dominado la primera parte de su vida y le ha conducido a disiparse y divagar desordenadamente, se da cuenta de que en realidad nunca ha deseado otra cosa que la verdad, de que la verdad es Dios mismo, de que Dios se halla en el interior de su alma. No salgas de ti mismo. Vuelve a ti. En el interior del hombre habita la verdad. Y si encuentras que tu naturaleza es mudable, levántate por encima de ti mismo. Solamente la vuelta a sí mismo, al encerrarse en la propia interioridad, es verdaderamente abrirse a la verdad y a Dios. Es menester llegar hasta el más íntimo y recóndito núcleo del yo, para encontrar más allá de él. Levántate por encima de ti mismo, la verdad y a Dios. En la búsqueda de esta interioridad que se trasciende y se abre a Dios, se encuentra una certeza fundamental que elimina la duda. No fue casualidad que la carrera de escritor de San Agustín empezase con una refutación del escepticismo académico. No puede uno detenerse en la duda como pretendían los académicos y suspender el asentimiento. Quien duda de la verdad, está cierto de que duda, esto es, de que vive y piensa. Tiene, por consiguiente, en la misma duda una certeza que le sustrae de la duda y le lleva a la verdad. Esta movilidad del pensamiento por la cual el mismo acto de la duda se toma como fundamento de una certeza, que no es inmóvil porque significa solamente que se puede y debe buscar, se volverá a encontrar en los comienzos de la filosofía moderna en Descartes. En Agustín significa que la vida interior del alma no puede pararse ante la duda, que hasta la duda permite al alma elevarse más allá de sí misma hacia la verdad. La verdad es, pues, al mismo tiempo, interior al hombre y trascendente. El hombre no puede buscarla si no es encerrándose en sí mismo, reconociéndose en lo que es, confesándose con absoluta sinceridad. Pero no puede reconocerse y confesarse si no es por la verdad y frente a la verdad, la cual, por consiguiente, se afirma precisamente en aquel acto, en toda su trascendencia, como guía y luz de la investigación. La verdad se muestra, precisamente trascendente, al que la busca, como debe buscarse, en lo íntimo de la conciencia. La verdad, en efecto, no es el alma, sino la luz que desde lo alto guía y llama a la sinceridad del reconocimiento de sí misma y a la humildad de la confesión. La verdad no es la razón, sino que es la ley de la razón. Esto es, el criterio del cual se sirve la razón para juzgar las cosas. Si la razón es superior a las cosas que juzga, la ley a base de la cual juzga es superior a la razón. El juez humano juzga a base de la ley, pero no puede juzgar la ley misma. El legislador humano, si es honrado y prudente, juzga las leyes humanas, pero consulta, al hacer esto, la ley eterna de la razón. Pero esta ley sobrepasa todo juicio humano, porque es la verdad misma en su trascendencia. 161. La búsqueda de Dios. La verdad es Dios. Este es el principio fundamental de la teología agustiniana. El carácter fundamental de la verdad reside en el hecho que ella nos revela lo que es, en contraste con la falsedad que nos hace aparecer o creer lo que no es. La verdad es la revelación del ser como tal. Es el ser que se revela, el ser que ilumina la razón humana con su luz y le suministra la norma de todo juicio, la medida de cualquier valoración. En esta revelación del ser hecha al hombre en su interior, en este valor suyo para el hombre como principio que ilumina su investigación, consiste la verdad. Pero el ser que se revela y habla al hombre, el ser que es palabra y razón iluminadora, es Dios en su logos o verbo. La verdad no es otra, por tanto, que el logos o verbo de Dios. La primera y fundamental determinación teológica del Dios cristiano nace, pues, del planteamiento mismo de la investigación agustiniana. Precisamente en cuanto el hombre busca a Dios en el interior de su conciencia, Dios es para él ser y verdad, trascendencia y revelación, padre y logos. Dios se revela como trascendencia al hombre que incesante y amorosamente le busca en la profundidad de su yo. Esto quiere decir que él no es ser, sino en cuanto es a la vez manifestación de sí mismo como tal. Esto es verdad. Que no es trascendencia, sino en cuanto es al mismo tiempo revelación. Que no es padre, sino en cuanto también es hijo. Logos o verbo que se acerca al hombre para traerle a sí. Las dos primeras personas de la Trinidad se manifiestan al hombre en la investigación, y también la otra, el Espíritu Santo, que es el amor. Dios es amor, además de verdad. Amor y verdad van juntos porque no puede haber amor si no es por la verdad y en la verdad. Amar a Dios significa amar al amor, pero no se puede amar al amor si no se ama a quien ama. No es amor el no amar a nadie. No es amor el no amar a nadie. Por esto el hombre no puede amar a Dios que es amor si no ama a los otros hombres. El amor fraterno entre los hombres no sólo nace de Dios, sino que es Dios mismo. Dios se revela como verdad a quien busca la verdad. Dios se ofrece como amor sólo a quien ama. La búsqueda de Dios no puede ser, pues, solamente intelectual. Es también necesidad de amor. Parte de la pregunta fundamental. ¿Qué amo, oh Dios, cuando te amo a ti? Aquí está el nudo de la investigación acerca del alma y Dios. Nudo que es el centro de la personalidad de Agustín. No es posible buscar a Dios si no es sumergiéndose en la propia interioridad, confesándose y reconociendo el verdadero ser propio. Pero este reconocimiento es el mismo reconocimiento de Dios como verdad y trascendencia. Si el hombre no se busca a sí mismo, no puede encontrar a Dios. Toda la trascendencia de la vida de Agustín se expresa en esta fórmula, ya que sólo, más allá de sí mismo, en lo que trasciende la parte más elevada del yo, se vislumbra, por la misma imposibilidad de alcanzarla, la realidad del ser trascendente. Por un lado, las determinaciones de Dios se fundan en la investigación. Por otra parte, la investigación se funda en las determinaciones de la trascendencia divina. Cierto que el hombre no puede admitir la trascendencia si no busca, pero no puede buscar si la trascendencia no le llama hacia sí y no le sostiene revelándose en su inescrutabilidad. Dios, por su trascendencia, es el trascendental del alma, la condición de la investigación, de toda actividad. Al mismo tiempo, es la condición de las relaciones entre los hombres. Dios es el amor, que condiciona y hace posible cualquier amor, pero no es posible reconocerle como amor y, por tanto, amarle si no se ama. Y no puede amarse más que al prójimo. Amar al amor significa, en primer lugar, amar. Y no se puede amar sino al hombre. El amor fraterno, la caridad cristiana, condiciona la relación entre Dios y el hombre, y al mismo tiempo está condicionada por ella. También aquí el amor divino, el Espíritu Santo, es en su trascendencia el trascendental de la búsqueda que lleva al hombre hacia los demás hombres. El tema de toda la investigación de San Agustín es el mismo, y es el tema de su vida, la relación entre el alma y Dios, entre la investigación humana y su término trascendente y divino. Pero esta relación se manifiesta en San Agustín religiosa y no filosóficamente. Su acento no cae sobre la posibilidad humana de la búsqueda de lo trascendente, sino sobre la presencia de lo trascendente al hombre como posibilidad de la investigación. La iniciativa se deja a Dios. Precisamente, mientras el hombre se da a la investigación y quema en el ardor de ella las escorias de la humanidad inferior, debe reconocerse que la iniciativa no parte de él, sino de Dios, que él consigue entrar en relación con la trascendencia divina sólo porque ésta se le revela, y llega a amar a Dios sólo porque Dios le ama. El esfuerzo filosófico se transforma en humildad religiosa. La investigación se convierte en fe. La libertad de la iniciativa filosófica aparece como gracia. La exigencia de referir cualquier esfuerzo, cualquier valor humano, a la gracia divina no es un puro resultado de la polémica contra los pelagianos, resultado que negaría los motivos agustinianos más profundos, sino una exigencia intrínseca de la especulación agustiniana. Tal exigencia se funda en la relación, con que en la personalidad de Agustín se enlazan la filosofía y la religión, la investigación y la fe, relación de tensión por la cual se atraen y al mismo tiempo se oponen una a otra.